Abrir local como Wills, ronda el medio millón de euros. Mi madre la llamaron de servicios sociales porque no iba al colegio. Vine al Ciber y me dio la mayor hostia que ya se acuerda. Y me dice, es la mayor hostia que te da en la vida. Segundo era eso y segundo lo iba a repetir, pero dije, no lo voy a repetir porque no voy ni a venir. Estábamos sin luz, sin agua y yo me busqué la vida para hacer enganches por detrás del contador. ¿Y con cuántos años empiezas a trabajar? Con, legalmente, 16. No, empiezo a pensar en que no tengo cabezas suficientes, pero tengo unos cojones como un caballo. Por lo tanto de 240.000 euros de inicio, de inversión inicial. Y más que yo, mis socios hipotecan casas y todo para crear esto. La gente se lo vio loca. Nosotros nos llegué a llamar a la policía porque la gente se reunía afuera. Algo clave para montar una hamburguesería. ¿Qué tienes que tener? Carne y pan. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alpremontes9 y hoy hemos venido hasta Rivas a conocer la hamburguesería Williamsburg. Esa que tanto preguntáis si es una franquicia, pero no. Os aseguro que esto viene desde un proyecto mucho más humilde. Así que acompañadme en el día de hoy que vamos a conocer a la persona que hay detrás de todo esto. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahora sí que sí, ya le tenemos con nosotros. Jota, encantado tío. ¿Quién eres? ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Bueno, estás en Williamsburg. Bienvenido a mi casa. Yo soy Jota. Bueno, gracias por confederme este rato, ¿eh? Gracias. No, no ha sido muy difícil. No te has hecho de rogar mucho. Bueno, yo soy Jota, pero te voy a contar algo que aún no sabes. Mi nombre viene de Juan Pedro. Vale. Fue recortándose de pequeño Juan Pedrito, Juan Pedro, Juan P y al final Jota. O sea, se quedó más cortito, más compacto. Y nada, bueno, yo tengo 30 años. Empecé en la hostelería hace unos 7, bueno, aunque realmente empecé muy, muy, muy de pequeñito. Pero ya oficialmente en la hostelería hace unos 7 añitos más o menos. Y 7 o unos cuantos más, me he quitado unos cuantos años. Y en Williamsburg empezamos el proyecto en 2018 y aquí estamos. Bueno, pues vamos a los inicios. ¿Quién era Jota de pequeño? ¿Y cómo se empieza a mover? ¿Qué ambiciones tenía? ¿Qué hobbies tenías? Jota de pequeño. Jota de pequeño era Juan Pedro, la verdad. Y Juan Pedro de pequeño era un niño muy familiar, muy cercano a los suyos y de pequeño mi primera afición de decir quiero ser esto. Muchos eran futbolistas, astronautas. Yo quería ser basurero. ¿Qué dices? Sí, yo era un amante del camión de la basura. Tú vayas del camión y decías yo quiero estar y subido, ¿no? Mi hermano y yo me acuerdo, o sea, me acuerdo. Son recuerdos que se van pasando de historias en familia y demás. Que éramos muy pequeños, vivíamos en Mallorca y nos asomamos al balconcito y queríamos ir con los señores del camión de la basura. Hostia, qué bueno, tío. Nivel que ellos nos llegaron a dar una vuelta en el camión de la basura un día. ¿Qué dices? O sea, yo estaba con tres añitos, tres, cuatro añitos, más o menos, que fue cuando dejamos de vivir allí. Nos dieron una vuelta en el camión de la basura porque éramos fanáticos enamorados del camión de la basura, de las lucecitas. ¿Y ahí te gustó más o te dejó de gustar? No, yo era encantado. Mi hermano era más fan aún, pero... Y luego vas creciendo y pasas un poco de mil ideas. Pero creo que siempre he sido un poco de vivir el momento. Más que decir, voy a soñar a ver qué quiero ser. ¿Y en cuanto a estudios, decidiste estudiar, sacarte una carrera, bachillerato, etcétera? Pues en cuanto a estudios, yo vivía demasiado el momento, digamos, en ese aspecto. El día, yo con 14, 15 años, perdón mamá, un día mi madre la llamaron de servicios sociales porque no iba al colegio. Y le dijeron, o tus hijos vienen al colegio o tienes un problema gordo. Y vino al ciber, que nos encontró, yo era un friki importante. Vino al ciber y me dio la mayor hostia, que ya se acuerda, ¿eh? Y me dice, es la mayor hostia que te da en la vida. Y no, me giró la cara a nivel de... No me lo quiero ni imaginar. Claro, porque encima yo era como el responsable de mi hermano. Yo me he creado, al final mis padres se divorciaron muy pequeños. En esa época de él también de la basura. ¿Tu hermano es pequeño? Mi hermano tiene 11 meses, una semana y un día menos que yo. O sea, llevamos un añito. Y yo me acuerdo que yo siempre he sido como un poco el responsable de mi hermano. Y mi madre me dio una hostia en plan de, pero, ¿de qué vas tú y de qué va tu hermano? Pero a él no le dio, me la dio a mí. Ya, el mayor siempre se la lleva. El mayor siempre la pilla. Y yo las encajaba bien, las encajaba bien. Entonces, yo al final era un poco un viva la vida, por decirlo de alguna manera, niño de calle. Y yo recuerdo, bueno, he cursado hasta segundo de la ESO y porque ya no podía repetir más. Es decir, yo pasé... Hostia, ¿qué dices, tío? Yo pasé de primero de la ESO, si tiramos 12 asignaturas, con 11 suspendidas o 10, por ahí. Pasé a segundo de la ESO y segundo lo iba a repetir, pero dije, no lo voy a repetir porque no voy ni a venir. O sea, al final era... y con 15 años ya me iba a... ¿Y con cuántos años empiezas a trabajar? Con... legalmente 16, para dándome tal. Con 15 añitos ya empecé a hacer mis pirulos por ahí, de típico ayudas a algún familiar en negocio y demás, para decir, vale, pues te vas a empezar a sacar tu sueldo. Era el verano en que cumplía 16 años y ya con 16 años iba a trabajar. A trabajar porque si no quieres estudiar, a trabajar, tienes que ayudar en casa, hace falta ayudar en casa. Hostia. Y si no quieres hacer una cosa o otra. ¿Por qué trabajos pasaste hasta llegar, hasta encontrar la hostelería? Mira, mi primer trabajo fue de fontañero en Mallorca, de ayudante de fontañero, de ahí haciendo cuatro cositas. Pasé en una herrería, de una herrería me acabé en construcción, casas modulares, aspiración bioclimática, bueno, pego de bioclimáticas y luego ya seguridad, control de accesos. He probado un montón de cosas, ¿eh? Por lo menos sabes lo que te gusta y lo que no. No, sí, realmente creo que me ha gustado todo y creo que se me ha dado bastante bien casi todos los trabajos. Lo que pasa que decidí dejar de trabajar, por ejemplo, en construcción y demás, o las pérdidas bioclimáticas y demás, porque odiaba madrugar. Y el que era mi jefe en el momento, Rafa, lo sabe al 100%. Hoy en día he sido teniendo contacto con él y él sabe que a mí lo que no me gusta era madrugar. A mí me voy a entrar a las 6 de la mañana para trabajar o a las 5. Tío, yo creo que tú eres muy manual, como yo, o sea, muy decidido, muy echapolante, para cosas así de... Resolutivo. Sí, sí, a mí me pasa exactamente igual, o sea, yo con los libros, mira, en plan, yo estudiaba, tengo una carrera y tal, pero yo luego trabajo en manuales de allí, ayudar a mi padre con chapuzas, en la obra, lo que sea, el primero, ¿sabes? Y resolutivo para lo que sea, rollo que me puedes poner donde quieras, que te saco el trabajo, donde sea. Hay gente que dice, no, no le saques de la oficina porque no sabe qué hacer, ¿sabes? Yo te digo, yo soy así, o sea, es de algo de ponme un reto, dime qué tengo que hacer, que ya me busco la vida, yo lo hago. Una cosa súper rápido, montábamos una nave entera, cuando trabajaba el tema de construcción de cosas, con panel de sándwich y en la parte de arriba lleva un oxigenador que, bueno, metes aire y saca aire, para la gente que lo vea que sepa cómo se llama, no me acuerdo, y valían mil euros cada pieza. Y le dije a Rafa, digo, compra uno, lo vemos cómo funciona y lo montamos. Y compramos uno y luego nos salía cada uno a hacerlo por 150 euros o algo así. Ya ves. Y claro, pues ya de uno al día, pues mira si nos ahorramos pasta en montarlo. Ya sea, máquina. Ya era igual, o sea, yo de pequeño hasta arreglaba las luces de Navidad, tío, que me pegaba calambrazos. Los coches eléctricos de los malditos, esas cosas. Todo, todo tío, todo tío. Entonces al final somos parecidos en eso. Sí, 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 sin duda. Pero vamos, yo creo que te ayuda muchísimo en la vida, para todo. Sí, al final es así, o sea, tú tienes que ser decidido y tirar para adelante. Sí. Pero no para adelante mal, sino decir, hostia, es que tengo este problema, no voy a pedir la ayuda de al lado, porque por mis cojones que lo voy a solucionar yo. Yo siempre sigo así, toda la vida. Sí, me mola mucho eso. ¿En qué momento empiezas en hostelería? En hostelería empiezo en uno de los peores momentos de mi vida. Me afrontaba una rotura amorosa de mi primer amor y me paseaba a la hostelería porque tenía que ser mejor. ¿Con cuántos años? Con 18. Y además se vive eso en un por dos. Pues no, por dos no, para mí ese momento lo llevo tatuado, o sea, y todo. Y fue uno de los momentos más jodidos porque mi actual pareja en aquel momento era muy cañera, no cañera a malas, sino a buenas. Ella vivía apasionada porque yo, ella veía mi potencial, el potencial que yo no veía. Hostia, se da mucha rabia, ¿eh? Y ella me decía que no podía ser conformista, que no podía conformar con lo que tenía, que tenía que ser más, que tenía que estudiar, que tenía que mejorar, que tenía que llegar a más. ¿Tú te considerabas ahí en ese momento conformista con lo que tenías? Muy conformista, muy conformista, pero para mí el conformismo no era... Es que creo que eso al final lo aprendemos de nuestro estado de vida actual. Porque para mí yo con 16 años, algo así, 17 años, se fue mi abuela... Yo vivía con mis abuelos en Valencia, me mudé de Mallorca a Valencia. Mis padres se separaron de muy pequeñitos, como he dicho antes. Me fui con mis abuelos a Valencia, con 17 años mi abuela se vuelve a Mallorca a vivir. Yo me quedo en Valencia con mi madre y pasamos una época bastante jodida y demás. Y eso a mí me enseñó que no tenía... O sea, que para mí en el estado actual que tenía con mi pareja era la hostia. O sea, yo ahí ganaba 250 euros a la semana, que eran unos 1.000 euros al mes. Y yo era un jeque árabe en ese momento. Mis amigos de mi edad estaban todos estudiando, yo podía tener mi gasolina para el coche, el coche de los padres de Verónica. Y José Isabel me dejaba en su coche. O sea, yo me sentía a uno matar a la familia y cualquier cosa. Y yo con 1.000 euros en el bolsillo. Yo era un jeque árabe. Y tu pareja en ese momento, ¿qué te exigía? Que estudiara, que me exigiera más para ser mejor. Y claro, yo a mí me daba... Me daba rabia. No, rabia no, estaba cómodo. Y yo siempre había pensado que ella no entendía que para mí eso era suficiente. Con eso eras feliz. Yo era mega feliz. Y para mí ese techo de 1.000 euros, 800, 600 otros meses que había menos trabajo y demás, a mí me daba para vivir. Claro, pero para vivir en ese estado que yo vivía en casa de sus padres, que me mantenía para casa de sus padres. Que les daba una pequeñita ayuda porque... Porque vivías en... Y me lo ahorraban y demás para mis ahorros. Me obligaban, la única cosa... O sea, era como su condición era que yo ahorraba dinero. Y gracias a Silvia y a José fueron como un... Para de lo que vienes y tal, céntrate, quédate un poco, piensa en futuro y demás. Y mi momento fue que hablé con unos amigos que trabajaban en un catering y dije, voy a salir de la construcción y demás, que estaba mal de contrato y demás. Voy a trabajar en el catering y me voy a ponerme a estudiar. Y justo el día que empiezo, empiezo un fin de semana, el día siguiente, hablando, pues, se jodió la relación. Se terminó. Y me quedé roto, pero... Rotísimo. Rotísimo, rotísimo. Pero bueno, creo que al final todo se avanza. Todo pasa para nada. Me fui a vivir con mis amigos. Bueno, yo me iba a dormir en el coche porque no tenía nada donde irme y no quería vivir en la casa de los padres de ella. Aunque ellos me dijeron, espérate, cálmate, pero he sido muy impulsivo toda la vida. Hostia, ya. A mí a veces los impulsos luego te juegan una mala pasada, ¿eh? Sí, pero yo tenía que salir de ahí, estaba roto, o sea, por dentro estaba roto y demás. Y con esto me fui a ir con mis amigos, mis amigos me acogieron en su casa, en su comedor, y poquito a poco fui avanzando. Trabajé en un catering, aprendí protocolos. De ahí mi amigo Domi empezó a trabajar en Tommy Mells. Y cuando tuvo un poquito de mano y le hacía falta gente, pues nos fue metiendo a los colegas. Yo me acuerdo que entré en Tommy Mells de Aqua, me enseñaron la barra, fui haciéndome lo mío. Yo entraba, yo curraba, curraba mucho, era jovencito, él tendría unos 20 añitos allí, 21. Y si eres avispado, te mueves y te se nota. Sí, pero yo era demasiado avispado. ¿Por qué dices eso? Porque al final, como compañero, yo voy a hacer mi curro, pero tú no vas a escaquearte un... Porque si te escaqueas tú, me vas a escaquear el doble. Y listo tú, listo yo. Pues ya, ya, sí, sí, sé por dónde vas. Con un encargado que teníamos, que era más mayor que nosotros, y nos quería putear y al final se fue a la calle él. Y dice que toda plantilla se pusiera en contra, así que... O sea, para listo tú, listo yo. Hostia, qué puta magia. Tony, sí, alguna vez me ves, ahí me vas. Hostia, ¿cómo es tu experiencia en toda esta parte de hostelería, trabajando como camarero y luego también en barra? Cuéntanos. A mí me empezó a gustar la hostelería porque lo veía como muy fácil. Muy fácil. Sí, yo lo veía fácil, pero porque era algo que a mí me nacía. El tema de estar detrás de la barra y que me saquerían, salían comandas y hacer cócteles, batidos, bebidas, ir corriendo y demás. Me molaba. Era como mi zona de confort, era como me... a mí me encantaba detrás de la barra. Y luego, atender a la gente, como siempre he sido bastante abierto con el mundo y demás, a la gente se lo pasaba bien, siempre he sido muy gracioso y tal. Y la gente, bien. Entonces me gustaba, el trato con el público me gustaba. Aunque luego siempre te tocan clientes especiales, por llamarlo de alguna manera, que te dan ganas de apuñalar con el cuchillo. Es lo que hay. Pero realmente sí me ha gustado el trato con el trato al público. ¿Por qué restaurantes has ido pasando? Pues restaurantes no he pasado por muchos. Simplemente empecé en Gourmet Catering, de ahí pasé a Tommy Mells, de Tommy Mells, sí, creo que fue así, saltó, pasé al bar de un amigo, de Joan, que estaba en un bar de pueblo, que hacemos almuerzos, comidas y cenas, pero sí que se va un poquito más gourmet, con su cartita de vinos y demás. De ahí me pasé al mundo un poco de la seguridad y demás, porque estaba ahí un poquito perdido de curro y demás. O sea que a tiempo parcial hacía, ¿sabes? Sí. Estaba a los que se te cae de Socurata, ¿no? Sí, en un sitio de chupitos de Valencia, que había borrachos todos los días. Y justo ahí empecé a trabajar en The Fitzgerald. Sí. Y empecé un turno de 15 horitas, algo así, a la semana, y que intentaba compaginar con lo otro. Hasta que llegó un punto en que era una cosa o la otra, porque era fin de semana y fin de semana. Lo mejor entraba a trabajar a las 5 o 2 de... o hacia turno partido, entraba a la 1 de mediodía, y acababa currada a las 5 de la mañana del otro sitio. Empezamos a las 4, recogías y tal, te ibas 4 o 5, llegabas a casa, dormías a las 6 o a las 7, y ya a las 12, otra vez para otro trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste currando? Unos mesescitos, pero no mucho, con la suerte de que en Fit abrieron el local nuevo, en Castellón, y se quedaba en una plaza libre de 40 horas y ha llegado. Era algo temporal, pero dije, bueno, es una oportunidad de currar más, de conseguir más, y la verdad que fue bastante... ¿Con qué opuesto entras allí? Yo entro con un turno de fin de semana, de refuerzo, rotativo, y con opción de si hace falta aquí en cualquier hora, yo voy para allá. ¿Alguna vez te ha llamado la atención la parte de cocina? ¿El cocinero o de...? Yo nunca había tocado nada de cocina, y es más, en todo mi mail, algún día me dijeron que quieres aprender, y digo, no. Yo, la parte de la sala, que el calor lo pasas tú. Hostia. Hasta que llegas allí y aprendes, y aprendes y dices, hostia, es que me gusta, y aprendo rápido, o sea, aprendo bastante rápido, y pues, vas cogiendo, vas soltando. A mí me encantó, eso era algo que me enamoró mucho, el horno. ¿El horno? El horno de brasa. Es algo que cuando yo la primera vez que lo toqué, dije, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, a ver con tu casa. La siguiente también, la primera vez que te joden la vida, como andas hasta el suelo, dices, esto no es necesario, y luego te va gustando. Porque al final, es como ese momento en el que todo depende de ti, y la gente confía en ti, y pim pam, pim pam, pim pam, vas aprendiendo, y al final, pues, te haces cañero. Ya ves. ¿Cuándo crees que empiezas a ser más ambicioso, o te empiezan a llamar cosas? Digámoslo así. Creo que el más ambicioso empieza a ser cuando abrimos el local de Alfawir. Yo me fui como encargado en el local, a los poquitos meses me quedé como manager. ¿En Fitzgerald? En Fitzgerald, el local de Alfawir. Y en el momento en que sentí que mi equipo confiaba tanto en mí, que si yo decía esto es blanco llena, negro, ellos decían blanco a muerte, ahí fue cuando dije, tío, esto me llena. Te sentías una pieza clave. Me sentía una bestia. O sea, a mí me sentía una bestia de vamos a hacer cosas para mejorar, vamos a hacer cosas para que esto sea mejor, para que vuestro trabajo sea más fácil, para que mis encargados fuesen lo más sencillo del mundo, para que los clientes sean la caña. ¿Cuántos estamos normalmente en tiempos? En 10, vamos a bajarlo a 7, vamos a batir récords. Era como una inyección de adrenalina constante de queríamos ser mejor. Y cuando esa sensación que vives de gente que te apoya en todo, de que Jota me dice que esté en caja, yo estoy en caja y no rechisto, Jota esto, Jota esto. Jota unos guantos y a muerte con Jota. Tío, una pregunta por curiosidad. ¿Alguna vez tu exnovia te habló para decirte, hostias, cómo has cambiado? Porque escucha blanco y negro, ¿sabes? Con los años. Mira, el resumen de esto, que ya es con el siguiente paso de Williamsburg, mi primera novia, lo dejamos, uno de los motivos, bueno, el motivo principal a lo mejor fue esa falta de ambición en la vida, de ser mejor, y con la última fue por ser demasiado ambicioso. Flipas. Fue un cambio de, vamos, de 180 grados, pero es alto. Ser demasiado ambicioso, te refieres a que te estabas centrando mucho en ti, en proyectos, en cómo mejorar, estabas dejando de lado muchas cosas. Eso fue con el paso de dejar de trabajar en Fitzgerald. Yo en ese momento... O sea, en Fitzgerald, ¿cuándo dejas de trabajar? Yo en Fitzgerald dejo trabajar en noviembre, doviembre de 2018, o por ahí, sí, por ahí. ¿Y qué tenías pensado ahí, cuando dejas de trabajar? Cuando dejo de trabajar estoy un, por lo menos un mes y medio, algo así, que parecía una seta. Jodido. Jodido, pero jodido, porque para mí fue un golpe psicológico muy jodido, porque remontando a mis padres se me paran de pequeño, yo tengo, y al final creo, una especie de trauma como al abandono o al rechazo. Y es algo que a mí me ha perseguido toda la vida y me sigue pasando hoy en día, que no me doy cuenta que yo, pues eso lo tengo, y una persona en mi vida me dijo, no, tú lo que tienes es una miedo al abandono, que no es tal, y yo me sentí como abandonado. O sea, que al final es un trabajo, y para muchos es un trabajo, pero dentro de Fit te promueven mucho ese familia, compañerismo y demás, y yo me metí tanto en ese papel que a mí me afectó, pero mucho, y gracias en el momento que yo estaba con Bego, que era mi pareja, que me, vamos, o sea, ella sola, se me ató, me ató, y me dijo tú no te caes al pozo por mi coño, y al final yo, todas las gracias a todos, me he llevado muchas grandes personas como en mi vida, que me han ayudado mucho, cuando veían que me rendía de cierta manera, era, no, no, tú para arriba, porque vales. Y gracias a ello, fue en el que dije, tengo que abrir algo, y mi cabeza era montar un local propio. O sea, cuando estás en paro, pasan X meses, y empiezas a pensar en que tienes suficiente cabeza para montar algo. No, empiezo a pensar en que no tengo cabeza suficiente, pero tengo unos cojones como un caballo, y eso tiene que salir, o sea, no hay opción de que no salga. Sí, hay que tener huevos. Yo tengo una cosa que yo siempre, si algo lo veo en mi cabeza, si lo visualizo, voy a por ello. O sea, si soy capaz de visualizar algo, voy a por ello. Y eso lo hago muchas veces, ¿eh? Y lo tenía en la cabeza del local, que me sigue haciendo eco hoy en día. Hostia. De un local pequeñito, un local muy sencillo, tenía... Cuéntanos, ¿cómo era tu idea? Va, mi local... ¿Tú qué querías montar? Mi local quería algo muy pequeño, con dos hamburguesas. Dos hamburguesas. La carta y con muchas patatas fritas o algo para llevar y demás. Estilo americano, bolsa de cartón marrón, dobladita, ni gasas ni nada, y llegabas allí, te la hacíamos al momento, y tú veías cómo te hacía tu hamburguesa y listo. Y era algo muy rápido. Una carne madurada, muy madurada y sencilla. Una hamburguesa, pebinillos, queso, bacon y poquito más. Y luego, pues, alguna opción un poquito más así, que fuese cambiando, que era la segunda hamburguesa, pero algo súper sencillo. Y local pequeñito, lleno muy urbano, muy divertido. Y la primera idea del local era... El nombre era Bronx, o sea, que era más... Así, muy urbano y demás. Y yo quería eso. Y yo tenía a mi amigo Richard, que yo tengo dinero, tengo algo de ahorros y demás, te ayudo. Mi amigo José, igual, yo un poquito lo que pueda, te ayudo. Y dije, hostia, pues, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito que saque por otro lado, que vaya rascando. Más lo del paro, que en España lo dan todos juntos para un proyecto y demás. Digo, igual, entre tal, me puedo contar algo yo. Digo, empezó trabajando yo. ¿Cuánta inversión tenías pensado ahí meterle? Pues, ahí la idea, la idea que había al principio era entre 30 y 40 mil euros, más o menos. Se podía estirar un poquito más a 50 mil, pero igual con un proyecto y demás. Y era una buena inversión para el local, pero bueno, pensaba poner un horno de brasa, los dos de brasa ya eran 15 mil euros. ¡Hostia! Claro, un horno de brasa grande, normal... Hostia, si no sabía que costaba tanto. Sí, son unos 10, de 10 a 15 mil euros. Digo, si lo buscaban de segunda mano, pues unos 8 o 9, por ahí 10. Y era la... Claro, yo, mi idea era hacer todo súper sencillo porque mi corazón era la brasa. Y yo quería el horno. O sea... Entonces, claro, era eso. Y... ¿Y en qué momento surge Wills? Wills... Surge en el momento en que se me alían todos los astros del mundo. Llega tu día. Sí, llega el día. Yo, para darte un poco de intro, al final siempre las cosas en la vida pasan por algo. Y creo que al final, cuando nos pasan cosas malas y demás, siempre es una persona que se la ha tomado todo a un nivel mega bien. Mega bien... Pero cuesta, tío. No siempre, pero... Mira, yo soy de la idea, de pensar todo pasa por algo y sé que me va a venir algo mejor, pero cuesta. A mí me ha costado mucho salir de esos todo pasa por algo y entender... hoy en día al final analizamos las cosas de una manera muy diferente a como era antes. Yo, para que te hagas una idea, yo no tenía ningún tipo de ahorro, no tenía nada, yo vivía al día. Yo vivía con mis amigos, salíamos de fiesta, para arriba o para abajo, el objetivo de final de mes era que llegara la cuenta con más de un euro, ¿sabes? Y estaba jodido. Mira que en Valencia salía muy barato, porque la gente tenía muchos amigos por ahí. Sí, pero era eso, yo vivía al día, no tenía ahorro, no tenía nada y he sido siempre un bolsillo roto, pero al final por carencias, al final de vida. Ya no tenía tele y cuando mi primer sueldo de manager en Fitch me compré una tele... Pero tío, eso me raya, porque si, por ejemplo, si tú vienes de unos inicios con muy poco dinero, yo lo primero que me paro a pensar es buscar ahorro. Pues yo creo que no. O sea, mira, yo... O bueno, en plan, sí, es que puede ser otra parte de voy a disfrutar todo lo que no he tenido. Te voy a contar más profundo, vamos a un nivel más profundo. Me acuerdo en Massamagrey, donde vivía, cuando yo tenía 18 añitos, cuando dejé de vivir en casa antes de irme a vivir con los que eran los padres de Verónica, estábamos en casa y nos echaron de casa por no pagar el alquiler. Nos cortaba la luz y demás. Nos fuimos a otra casa, de esa casa, nos pasó lo mismo, no podíamos pagar el alquiler, no había ingresos en casa, yo no estaba trabajando, mi madre no estaba trabajando, mi mamá no trabajaba. Estábamos sin luz, sin agua y yo me busqué la vida para hacer enganches por detrás del contador. La tubería del agua, me acuerdo por las noches la empalmaba y llenábamos grifos, calder, tal, para tener el tal, la bañera llenamos de agua. para poder tener el agua y era una situación muy de jodida, porque al final yo no exteriorizaba a mis amigos, no tengo luz en casa. Yo llegaba a mi casa y yo tenía luz, pero yo tenía luz porque estaba por detrás enganchado y demás. Y al final yo no iba a mis amigos. Yo el momento más duro de todo eso fue mi hermano vuelve de Mallorca, que se fue con mi abuela, y un día estábamos en casa y no había nada para comer. O sea, era hablando yo hoy no cenas. Y yo recuerdo que dije a mi hermano mañana yo consigo lo que sea. Y yo me encargaba pues eso, me tenía que ir a Mercadona y robar arroz o robar pasta, lo que sea, yo lo hacía. Y otra, lo de un chaval de 19 años y estaba jodido. Hostia, qué bueno. O sea, eso fue algo jodido. Salir de ahí tiene que ser sentirte. Las primeras zapatillas que tuve de pequeño para el tema de jugar a fútbol fueron robadas a otro chaval. Entonces, al final, si querías algo que... Tienes que buscártelo como fuera. Me daba mucha vergüenza que el resto y al final, cuando tú me das con un pantón de chándal roto o cuando tienes tres chándalos y los otros... ¿Te pensarán cualquier cosa? Exacto. Y a mí me da un montón de... Yo creo que una de las cosas que no iba al Instituto era por eso, porque cierto rechazo de mucha gente. Y eso, cuando tú sufres eso, cuando yo sufrí eso personalmente, mi primera vez que yo consigo un sueldo para decir, hostia, tengo tal... Yo quería disfrutar de lo que no había tenido nunca. Ya. De lo que yo había heredado un ordenador de un amigo, yo tal, pues me compré un ordenador, me compré una pantalla que... Una tele, una tele grande para colgar la meditación, una silla gaming, unas sabatillas y tal, pero aún así no ahorraba. Ya, ya. No ahorraba. Yo vivía al momento e intentaba vivir mejor de lo que nunca había vivido. Y tener un par de camisetas que me gustaran, sin... O sea, no soy yo una persona y hoy en día no tengo camisetas de 600 pavos. Ni las... No las ves, no... A mí la gente que se gasta tanta pasta, no. Pero yo era mis cositas, mi comprarme unas zapatillas unas Nike, o comprarme unas Vans, o gastarme 80 pavos unas zapatillas. Yo eso lo veía como un éxito total que si damos paso atrás, mi persona conformista de 18 años no era así, no buscaba tanto. Y era con esos 1.600 o 1.500 que he cobrado de manager, era como, joder, puedo permitirme vivir mejor, salir a comer con mi pareja, irme a no sé dónde, comprarme mis cositas, jugar a lo tal, me he comprado un juego, me he comprado un juego, voy con mi coche más despreocupado por ahí. Entonces, pues era como un paso más en calidad de vida. Y cuando te pasa eso, que vienes de estar tan jodido económicamente, familiarmente hablando, es que quieres algo mejor. Es que yo no quiero ahorrar, no me sirven a tener 100 euros si estoy en la misma situación de antes. Que para mí es un pensamiento jodido porque si ahorras y haces esto para proyectos y demás, puedes llegar a, a lo mejor, a un escalón más alto. Pero es que yo no quería el escalón más alto, yo quería no volver atrás y quería estar en otro, en otro momento de mi vida. Porque Williamsburg, ¿cómo se te pone en la mesa? Cuando... Porque esto es un proyecto de una inversión tocha. Cuando yo me quedo jodido y empezamos a darle vueltas al proyecto de abrir algo yo solo y demás, me fui al cine y me crucé con Andrés. Andrés era uno de mis jefes en Tommy Mills. Hostia. Y hablando un poco de tal, ¿pero qué estás haciendo ahora con tu vida? Digo, pues, ¿qué tal el Porfiz? Yo, todo súper bien, tal. ¿Estás bien? ¿Contento? Sí, y tal. Y en un momento me quedé... O sea, yo estaba diciendo que estaba bien en Feeds cuando no estaba en Feeds, ya. Ya. O sea, pero me daba como vergüenza decir no tengo trabajo, estoy en el paro. Sí. Y cuando le dije estoy en el paro fue... le cambió la cara. Fue como cuando... cuando se alinean dos mundos a la vez. Hostia puta, tío. Y fue que nosotros tenemos idea de montar algo diferente a lo que es una franquicia y demás. Tenemos idea de emprender y yo quería... Le conté poco mi proyecto. Ellos me contaron que tenía ganas de crecer y demás. Y ahí fue la semillita. Y ahí empiezas a rodar, a explosión de ideas, ideas por aquí, ideas por allá, ideas por aquí. Y claro, te vamos a Madrid. Madrid, nos fuimos al centro de Madrid a buscar locales. Y claro, o sea, al final vas dándole tantas vueltas durante X tiempo que el desarrollo de Wills fue un paso antes de Wills. Buscamos llamarlo Burger Box, sacamos la idea de Bronx, Bronx que tenía yo para juntarlo. Juntamos ideas de conceptos y demás. La idea de imagen era completamente distinta. Va a ser un local más a lo oscuro con toques muy urbanos y demás. Y vas viendo cosas, vas viendo ideas y demás y vas diciendo hostia, es que esto me gusta. Es que podemos hacerlo muy... Y encontramos Williamsburg, encontramos el barrio, buscando grafitis por ahí famosos y demás. Encontramos los grafitis de Williamsburg que dan al puente de Brooklyn. Y fue cuando nos quedamos ya informándonos del barrio judío, que es un barrio judío, que es un barrio hoy en día que es supermulticultural, muy... es muy colorido, muy vivo. Y entras a muchos locales de Williamsburg que son grafitis, luces, y ese toque de buen rollo que al final hemos tratado de aquí. La esencia de Williamsburg, ¿cuál me dirías que puede ser? ¿Como esencia? ¿Vale? O sea, dentro, si tengo que decirte un concepto de cómo sale, qué esencia tiene Williamsburg, yo creo que es una fusión de vida y de sueños. O sea, creo que sería como un poco así. Al final, el local tiene ideas de mis socios, de lo que nos hemos conocido en el largo de vida y demás. Yo al final traje mi parte, la parte que me inspiró Fitzgerald, la parte siempre al final tiene lo que tú estás haciendo hasta el momento, lo que tú te sientes cómodo hacer, pues esa parte yo la introduje aquí. El tema de colorido y demás nos lo dio el barrio de Williamsburg y luego al final era un poco lo que visualizas en la cabeza de tus sueños. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué es mi esencia? ¿Cómo haría yo esto? Y pues al final dimos ese toque más macarra. La definición de Williamsburg y Wills, para que te hagas una idea, yo mis socios, Rosa, Manu y Andrés, son más mayores que yo y son más correctos a la hora de laboralmente. No son empresarios. Yo al final me consideraba un poco... Pa, pa, pa. Claro, más correctos, no tan... No muy pa, pa, pero sí, pero sí más... más ya enfocadas en el camino. Ya los años te dan una madurez en todo esto y siempre hemos dicho que ellos eran más el toque clásico, correcto, las cosas bien hechas y demás y yo era el alma joven que te revolucionaba el mercado. La combi completa. Exacto. Y al final conseguimos llegar con un local que queremos que te transmite eso. Llegar a un local que lo veas bien, todo bien limpito, todo bien horreñado, todo bien las sillas bien puestas, todo el protocolo, digamos esencial de un restaurante, lo tenemos, pero con ese toque que dices... está vivo. Sí, porque el primer local que abrís es aquí en Rivas. ¿Y este local qué inversión teníais pensado meterle o el inicio? Vale, para que te hagas una idea, la inversión inicial que hablamos de mi proyecto estaba hablando de unos 30 o 40 mil euros. Arrancamos Rivas y no teníamos una cantidad de inversión ni mínima ni máxima. Sabía que no nos podíamos gastar mucho y digo, nos podíamos porque yo no tenía un duro para poner en todo el proyecto. Mis socios confían en mí fiegamente y ellos mismos de su bolsillo ponen mi parte. ¡Oh, chaval! O sea, me acuerdo que el dinero inicial de arrancar el proyecto éramos cuatro partes y eran 60 mil euros por cabeza. Brutal. Tomando de 240 mil euros de inicio, de inversión inicial para arrancar un proyecto. Y confiar en una persona al nivel de podemos tu parte y con lo que se vaya generando tú vas pagando y demás es algo que yo ahora decido con ellos, pero bueno, toda la vida porque al final yo puedo tener mucha idea, mucho sueño, muchas ganas, mucha alma, lo que tú quieras tener, pero si no tienes por dónde arrancar y alguien que te apoye no eres nadie. Literal. Es que al final es eso. ¿Cómo son los primeros días en Wills? Mira, los primeros días, bueno, te voy a hacer un spoiler antes de... Un spoiler, no, te voy a contar, te voy a responder una pregunta que me he hecho un poco el loco, pero abrir un local como Wills ronda al medio millón de euros. Son cositas, son números. Es algo que son números que se me pone a un hosquilla de gallina. Son números muy gordos que no sabes realmente cómo va a funcionar. O sea, yo por ejemplo creo que el mercado de las burgers ya es muy difícil destacar, tío. O sea, hay muy buena calidad, mucha competencia, locales que son brutales, ideas que son brutales, un servicio que es brutal. Tengo huevos de poner uno nuevo, ¿sabes? Y que te vaya bien. Volvemos al capítulo antes que he dicho que tengo... Sí, 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 sí. Los tienes bien gordos. Me ha quedado claro. Y más que yo, mis socios, porque volvemos a ellos al final hipotecan casas y todo para crear esto. O sea, yo en un momento era algo que decía, bueno, no pasa nada. Es que tampoco estaba jugando con mi dinero, o sea, yo estaba jugando con el dinero de otra gente. Pero el dinero no de ellos, sino de sus padres, de todo. todo. y al final, con mucho trabajo y demás, hemos sacado esto adelante. El primer día de Wills, nosotros pensamos abrir el día 5 para el 1 de diciembre de 2019. Al principio, apriar el puente y arrancar hacia navidades. por problemas de suministros, teníamos el local terminado, pero no podíamos abrir, no teníamos luz para abrir. Teníamos luz para encender las luces y ya está. Aquí en esta zona nos daban luz todavía. Teníamos un problema burocrático y demás y no podíamos abrir. Qué mago. La cosa está en que al final conseguimos arrancar el día de los inocentes, 28 de diciembre de 2019. Ese día fue la mayor inocentada que me han hecho en mi puta vida, la verdad. ¿Por qué? Porque creamos tanto hype con el local terminado que me acuerdo que le dejamos todo finiquitado, puerta abierta y todo el día dentro a cada vecino que pasaba que se asomaba porque lo veía muy llamativo. Es que es llamativo de pelotas, encima, en el esquinazo, en la rotonda y al lado. Es que se ve. Y ahora están el resto de compañeros de la avenida que dan esa vida. Es que al principio no había casi nadie. O sea, estábamos nosotros, estaba crema, Valhalla y boom, que abrió un poquito después. O sea, la niña se veía bastante oscura. Entonces, que ahora no, esto llamaba cinco veces más la atención. Y era muy, muy cañero. Y entonces, claro, tú cuando la gente pasaba, pues le llegaba y abiertamente le explicabas que no puedes abrir porque estás puteado porque no tienes luz. Pero le invitabas a entrar, subías arriba, le enseñabas el local, la terracita de arriba, entrabas a la cocina con clientes y entrabas a la cocina y le explicabas cómo cocinar, cómo le decías a cocinar y demás. Y eso fue creando un hype en el barrio que el primer día tenía, que éramos una idea de inicio que fue darle al cliente el 50% de descuento pero solo con la única condición de que los fallos que viera y tuviera nos lo explicara, nosotros los arreglábamos y ya estará nuestro primer día. Arrancamos una empresa con muy pocas manos con experiencia y era en plan de tenemos que clavarlo y hacer lo mejor posible. ¡Qué brutal! Entonces, claro, para eso hicimos esa promo. Me acuerdo que vinieron de Valencia mis amigos, mi odomi, Adri, y Domi se puso en la puerta, ella estuvo ahí con la gente, él tiene mucho palique, me van explicándoles como tal, Adri estaba a la sala y luego yo tenía en cocina a Betty, una amiga que vino a traerme un cable y estaba ahí codo con codo conmigo que es una persona que tampoco no había trabajado en una cocina. ¡Hostia, chaval! Pero la ilusión, las ganas y el poder se saca, se saca, pero se saca, digo, tienes que hacer esto, ABC, el protocolo de trabajo de Quills lleva mucho currete para que sea lo más sencillo, o sea, hacer la hamburguesa top con unos requisitos bastante sencillos de ABC, para que no te pierdas y arrancamos el proyecto con una cola de unos 30, 40 metros. ¡Hostia! O sea, ese día fue, me acuerdo que tengo algún bidiette por ahí como el local lleno y la cola fuera porque la dejaban fuera para que no nos agobiara. Segundo día, igual, local a reventar. Abrimos por la mañana con el 50% y por la tarde ya normal y pensamos, vale, por la mañana ha sido un reventón, o sea, hemos venido una locura, pero lo asociamos a ese 50% de descuento. ¿Y fue real? No, o sea, por la tarde otro reventón. A fuego. Pero el lunes o dos reventón, martes reventón, miércoles reventón. ¿Y qué os decía la gente de fallos que teníais o qué fallos creéis que teníais vosotros al inicio? Al inicio, pues se nos iban tiempos, se nos iban puntos de cosas, por la organización, por la organización, en general. Al final, es algo que va pasando productos que a lo mejor nunca acababan bien con el cliente, cosas que tenías que darles una vueltecita más para mejorar y demás, y llegas al momento que tienes que ir puliendo. Pero actualmente, hoy, que llevamos tres años y medio en esto, me di cuenta que nuestras hamburguesas podrían ser dos veces mejor, cambiando una cosita. Y al final, también es crecimiento y empaparte del resto de compañeros. Al final, está todo inventado, como has dicho antes, pero si tú te cierras lo mío es lo bueno, pues hoy en día yo me doy cuenta que mi hamburguesa, cambiando dos cositas, va a ser bastante mejor que la que tenía antes. Y yo, hostia, yo el año pasado era purista de que mi hamburguesa estaba perfecta. Y el año anterior, igual, pero mi hamburguesa de ahora, con la de hace tres años y medio, no tiene nada que ver. O sea, para que veas cómo funciona la cabeza de lo bueno. Y toda esa etapa, hasta el COVID, ¿cuánto tiempo estáis abiertos? Dos meses y medio. ¿Dos meses solo? Todo enero, todo febrero y mitad marzo. ¿Y qué hacéis en plena pandemia? A mí la pandemia fue como un soplo de aire fresco de principio, porque llevamos mucha batalla, sin lidiar casi ningún día. O sea, entramos aquí a las nueve, veíamos nueve y media, diez, abrir por la mañana, hacíamos la preparación de todo el día, nos quedamos todo el servicio. Soy Jandro y Toni, que fueron las dos personas que se vinieron conmigo a Madrid. Y ahora te cuento una anécdota sobre todo eso, de quién se vino conmigo a Madrid y cómo fue eso. y arrancamos el proyecto codo con codo, 12 horas al día o 13 horas al día, 14 horas al día, las que hicieron falta. Yo llegué a perder la vista con un ojo del estrés. ¿Qué dices, tío? Me acuerdo de coger una de estas de las butacas y nos tumbamos en la parte de atrás, en el almacén, ha echado un rato de siesta para descansar. De 7 y media a 8 me tomo un rato porque estoy reventado y hacemos mini siestas. Y me acuerdo de una vez que me levanté y del ojo izquierdo no veía. Joder... O sea, veía un rullo casi todo negro. Y fue eso, de estrés, de cansancio, de que no pille el COVID antes de nadie. O sea, estaba... No, Adri... Yo creo que estar en casa con casi 40 de fiebre y llamarme de... tenemos colos hasta la puerta, patín eléctrico porque ya no tenía coche y hasta... hasta wheels y a atender. ¡Fuah! Y mareado, fiebre y tal, pero atendiendo y currando. Eso no se puede... No hay una parada de medir para decir cuánto he hecho o cuánto ha hecho gente por ello. Pero eso era sacrificio, decir, esto tiene que salir, tiene que salir, y tiene que salir, y salía. Y tanto que salía. ¿Cómo pasáis la época de COVID? Porque a ellos joden. Claro, a mí me dicen que cerramos 15 días y... Y tú, bueno... En ese momento... Descanso. Jandro, Toni y yo vivíamos en la misma casa y era como vacaciones. O sea, yo me alegré. A mí me parecía la... La bomba. La bomba porque era como... ¡Bua! Que enseguida de vacaciones. Me acuerdo, me fui al Ahorra Más, compré Monster, noté a Jagger... Chavales, lo que hemos disfrutado. Y con mis amigos jugando, todos ahí, haciendo partidas al LOL y al Warzone. y todos jugando juntos y personalizadas y juegos de... Por lo que hizo, creo, de todo el mundo los primeros 15 días. Sí, sí, sí. Hasta que te dicen 15 días más. Y tú ya te rayas. Dicen, hostia, 15 días más. Acabamos de abrir un negocio, llevamos dos meses y medio, o sea, hay que pagar un alquiler, hay que pagar gastos, hay que pagar proveedores que es lo que se ha ido generando de cuando entras. 15 días más... Pueden picar. Y cuando dicen que otros 15 días más, dices, hostia, esto no va a ser... No va a ser los 15 días iniciales. Esto va... Hay que actuar. Y me acuerdo la segunda... Cuando dijeron los segundos 15 días, nos pusimos llamándonos a la obra porque nosotros arrancamos esto sin delivery, sin Globo, ni Uber, ni nada de esto. Y dije, vale, pues vamos a... Nos pusimos un grupo con los socios, de Videolamada, ver cómo funcionábamos, negociaciones con Globo, con Jaxi, con Deliveroo, y arrancamos con Globo y con Deliveroo. Qué bueno. Y vine al local y empecé a darle vueltas y dije, ¿cómo podemos hacer para que la gente venga y pida? No podéis entrar a pedir al local. Claro. Pues cogí la mesa que tenemos abajo, grande, que están los skates, la puse detrás del murito que tenemos, que está pegada la barra, me saqué una TPV ahí y la gente nos llamaba por teléfono. Y a lo mejor decía, vale, quiero... Mi nombre es Alfredo, mi número de teléfono y voy a pasar a las 10 menos 10. Y quiero dos Willimburg, un ardeo, tres de patatas y unas alitas. Vale. Yo cogía y hacía un ticket, las 10 menos 10. Ah, mi me va... Manu, quiero dos Will, tal, vale, pues dímenos 5. y juntaba dos tickets como mucho de 5 o 6 hamburguesas cada 5 minutos. Hostia. La idea que arrancamos era bajarme yo un día con una persona más, currar un... ¿Qué sacábamos? 100 euros, 100 euros. ¿Qué sacábamos? ¿qué sacábamos? 150 o 150. Lo que sea. Por el simple hecho de que lo que había que hacer era generar algo... No está parado. Para que... Porque no teníamos... No teníamos un trabajo de un año para decir, tenemos algo de ahorros para ir puliendo lo que tal. Y aparte, teníamos productos que se nos estaba poniendo mal. Ya, claro. Hostia. Que se debemos congelar, pero no aguanta infinito. Ni de coña. La cosa, que arrancamos todo esto y el segundo o tercer día tocó bajar a mi socio, al marido de mi socia, a mi socia, porque teníamos, no sé, 30 o 40 comandos, 50 comandos. No jodas. O sea, la gente se lo vio loca. O sea, a nosotros nos llegó a llamar la policía. Me lo haga mucho el problema. Nos llegó la policía a llamar la atención porque la gente se reunía fuera, fuera del local, con los perros y demás, esperando comandos. Y nos tocaba decirle a la gente disimular un poco porque al final no va a llamar la atención. Y la gente entraba por la puerta principal, recogía su bolsa. Yo dejaba la bolsa, ellos cogían la bolsa, pagaban con tarjeta y se iban. Y por una puerta. Entonces nadie se cruzaba con nadie, nadie tocaba nada, era todo full sin contacto, gel por todos lados y conseguimos, creo que el primer mes se facturaron... No sé, ya te lo digo. Yo facturamos en productos así en unos 60.000 euros. Hostia. Habló de algo que fue una locura de cantidad de gente que llamaba, de que todos los días tenías que decirle a la gente no puedo darte. O sea, no puedo. Y dice, bueno, pues voy y me espero fuera hasta que la cueles. Y dice, bueno, pues te vienes. Y cuando te hagan hueco pues meto dos hamburguesas más. Y era una locura. A día de hoy, ¿cuántos locales tenéis abiertos? Tres. Tres y la food truck. Tenemos el primero en Rivas, segundo lo abrimos en X Madrid, en Alcorcón, y hace unos mesecitos hemos abierto en San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué? Una pregunta que tengo, ¿por qué en el Williamsburg la persona, el usuario, va directamente a barra, pide en barra, se sube a la mesa y se lo lleva a la mesa? ¿Por qué no hay un camarero que te atiende en mesa? Te cuento la parte gran rollo más bonita o la más clara. La clara, tío. Pero te lo contas la bonita. Pues nada. La bonita es porque es un concepto americano en el que hay muchos locales en Estados Unidos y demás funcionan así y demás y trayendo un barrio, un restaurante que se llame Williamsburg, pues quería mostrar ese concepto. Ah, que mola. Te lo vendo bien, ¿vale? Está guay. Si no tienes camareros, la clara es que si no tienes camareros que sepas que van a hacer 100% bien la atención al público en mesa y demás no los tengas. Y como en mi cabeza no concebía eso y he vivido tanto atendiendo una mesa y yo sé cómo he podido atender tan bien a una persona y tan mal según mi estado de ánimo, según mi... según cómo me haya mirado y demás, no quiero eso. O sea, no quiero... Te quitabas un problema gordo. Me quitabas un problema gordo y a la vez me pongo una piedra en el tejado porque me estaba muy acostumbrado a ese formato de que la gente te atienda. Entonces, teníamos que encontrar el ser ese agradable con el cliente, esa gracia, ese vínculo sin estar mucho rato con él. Entonces, hacemos que sea una conversación muy amena, muy a gusto, los trajes de la caja son muy agradables y demás, pero ya no es servicio en mesa. O sea, yo odio el cliente que chista, odio el cliente que se piensa que tiene esclavos y al revés, odio los camareros que van a una mesa y porque han tenido un problema en casa y demás, no pueden atender profesionalmente a esa mesa. A mí a lo mejor es que soy raro, pero es que, por ejemplo, a mí me mola, tío, el estar en un restaurante y que no me esté mirando todo el rato el camarero a ver qué necesito. Claro. ¿Sabes? O sea, a mí me gusta tener mi privacidad, por ejemplo, yo vengo aquí, vengo con mis colegas y es que no te hace caso a nadie, ¿me entiendes? O sea, tú te subes a la parte de arriba, abajo, lo que sea, tal, si quieres algo, vas a barra, tal, que para esperar pues te vienes con el localizador y te lo traen y te quedas aquí a gustísimo como si estuvieras en el salón de tu casa y es lo que me mola a mí. Pero porque a mí hay gente que sí, que le flipa que estén pendientes de ellos y que le lleven las cosas a esa mesa y tal, pero a mí no sé, el concepto me mola. Yo creo que al final conceptos diferentes porque tú llegas aquí, haces la colita para pedir la barra, pides la barra, te damos la bebida y ya directamente, al principio no era así, al principio tienes que bajar a por tu comida, pero tú te vas a tu mesa y nosotros te llevamos la comida. ¿Que luego quieres una bebida más o lo que sea? Pues ahora dentro de poquito los camareros que van por la sala van a poder traerte la bebida y demás. Vamos mejorando esas cositas. Pero ya le pides al camarero, ya vas aprovechando. No tienes una persona todo el rato ahí, y focus en ti y eso es eso. Nosotros valoramos la experiencia completa. Desde que tú ves el local en redes sociales, llegas al local y lo ves cómo ves el local, cómo ves el suelo, cómo ves las mesas, cómo ves el orden, cómo te atiende la persona que te está atendiendo, cómo es la sala, cómo te presenta la hamburguesa, si viene todo perfecto. Entonces la experiencia final se basa en eso, en que tú te vayas, llegues aquí a pasártelo bien porque creemos que cuando tú vienes es cuando tú tienes un rato para salir de tu rutina, pues tienes que pasártelo bien. Tienes que pasártelo bien y el exceso también de esforzar que te lo pases bien. Si yo vengo aquí y aquí esto es una fiesta, tal, no sé qué, igual te parece venir relajado. Te pongo música ambiente, guay, mejor o peor de ánimos, estás con tu gente, puedes estar abierto en tu mesa y es como más informal. Quiero que me digas ahora, algo súper simple y básico, ¿vale? Pero quiero que me digas qué tienes que tener o cómo se debe montar un local de hamburguesa. En plan, una hamburguesería top, o sea, pero simple y sencillo. Algo clave para montar una hamburguesería. Sí. ¿Qué tienes que tener? Carne y pan. Bueno, sí, a ver, es el producto estrella, ¿no? Algo lo tienes que tener. Al final, yo creo que lo que tienes que basarte es lo que te acabo de contar, en cómo hacer que la persona que venga sea una experiencia positiva en su vida. Esto es aplicable a una hamburguesería, a un restaurante, a una relación, a un amigo, a una persona que te has cruzado por la carretera y demás. Si tú puedes hacer que el día de esa persona sea mejor de lo que llevas yendo o que sea o sea la línea de positivo, entonces tienes algo de éxito. Porque al final las personas funcionamos un poco así. Si yo llego hoy, por ejemplo, nos conocemos más en persona y hablamos toda la entrevista y demás. Si yo consigo aportar algo en ti que digas, joder, este cabrón, hay algo que me ha llegado, es la experiencia positiva. Sí. Entonces, para ti, ya no es solo Williamsburg. Para ti, a partir de hoy, Williamsburg ya es algo más de lo que era antes. Sí. Y al revés. Al final, tú cuando tú te sientes implicado en algo, te sientes cómodo, te vas a un sitio y estás a gusto, es algo que te va a cambiar a mejor siempre. Sin duda. Te voy a hacer las últimas preguntas, ¿vale? Vale. ¿Qué proyectos tienes a futuro que tenéis en la mente, si se puede contar? Vale. Vamos a basarnos un poquito en wheels, ¿vale? Proyectos a futuro de wheels, este año, es darle un puñetazo hacia arriba a la marca de calidad. Vamos a cambiar presentación, vamos a cambiar carne, vamos a cambiar... Ese spoiler de la carne aún no lo sabe mi otro carnicero. Lo siento, Paco, cosas que hay que hacer empresarialmente hablando, yo te quiero un montón, pero empezamos con Alberto, las de las carnes. Qué grande. No se lo había dicho, pero bueno, ya está. Empezamos con Alberto, vamos a cambiar un tema de presentación de cartas, vamos a cambiar recetas, vamos a cambiar un montón de cositas que creo que este 2023 se va a basar un poquito en todo eso, mejora de marca, mejora a saco. Y 2024 el objetivo son cinco locales, o sea, llegar a cinco locales. Está muy bien. Creo que es eso. Luego ya, solo wheels, y luego otra parte, estoy metido a un montón de festivales de música, con food trucks, estamos con la Champion Burger con wheels, o sea, no soy de culo inquieto. ¿Estás contento con los resultados de la Champion Burger y tal? Estoy contento con la Champion Burger. Con la aceptación. Con la aceptación, con creo que... Con el concepto de poder mostraros más. Exacto, de poder estar a la Champion Burger estoy encantado. Los resultados, bueno, ahí siempre van a haber discrepancias, pero a mí me encanta lo que estamos haciendo y que estamos consiguiendo. Empezamos Champion Burger con un producto muy bueno, que era una hamburguesa madurada con un pan excepcional, una salsita súper frejita, quesito ahumado y la carne, súper sencillo con pepinillos y como era algo que todo el mundo era muy similar al final de una hamburguesa básica, para Madrid llevamos un concepto de hamburguesa diferente que es una hamburguesa con donuts que creo que la ha visto todo el mundo por redes sociales y a la gente le encantó. O sea, una hamburguesa con donuts, lotus, queso, tierra de bacon y a la gente le chiflo. Eso es lo que hablaba con Alberto, tío, que yo cuando vi lo de lotus me echó un poco para atrás y luego cuando la probé dije, tío, esto es, esto es, no me sabe a lotus porque he probado otras con lotus que es mucho más empalagoso, empalagoso. Eso es, me dice, no, no, es que no es lotus, es crema de lotus que he rebajado con no sé qué y tal. Es una mezcla brutal. Es una crema de queso en la que le he metido un mix de lotus entonces sale a queso pero con, hace una tarta de queso de lotus. Está brutal. La puta mezcla, además, es que la carne, con mucho punch de sabor echa todo en la brasa y la combinación es algo que... Yo con ese resultado de esa creación encima que era en horas porque terminamos la Champions de Alicante y me fui frustradete y salí de allí a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche estaba haciendo pruebas aquí en Madrid. 4 horas de camino pues llegué aquí y venía ya con toda la cabeza hecho para hacer pruebas. Y me acuerdo, me fui a dormir y a las 2 y media a las 3 de la mañana me desperté y me apunté el cambio que tenía que hacer con el queso y la lotus y al final ahí saqué la receta. Qué bueno, tío. Estoy contento. O sea, chapo. Sí, pues ya digo resultados, objetivos 2000 a futuros. 2024 sería llegar a 5 locales con la marca bien asentada en las cositas que nos faltan y creo que en 2028 tener 10. Hostia, qué bueno, ¿eh? Sí, 10 sería... Es ambicioso esto, 8. Bueno, son 5 años. Sí, hay tiempo. Son 5 años, tenemos 3, yendo a uno por año más o menos y luego tener algún algún bonus bisiesto que digo yo, pues 10 locales. Hostia, pues nada, tío, la verdad que estoy encantadísimo que te hayas abierto así conmigo, la verdad, o sea, porque te he notado súper a gusto, ¿no? Yo te lo dije, digo, si me dejas hablar, yo nos pongo a hacer aquí una entrevista de 5 horas. Y para adelante. La verdad que cuando comenté un poquito que quería contar un poquito sobre mí y me comenté un alaste, al ver cómo era el trabajo que hacéis vosotros y demás, dije, sí, son ellos. Millones de gracias, tío. Así que nada, te deseo lo mejor porque te lo mereces, o sea, después de toda la historieta, hay tela, hay tela. Así que nada, tío, que te vaya súper bien y encantado de tenerte conmigo. Nos vemos en 2028 con los 10. ¡Hombre, hombre! Vamos, clarísimo, ¿no? Vamos, podemos ir haciendo de vez en cuando alguna para los avances. Eso estaría bien. Así... Eso estaría bien. Y vamos a ir renovando y tal, ¿qué ha pasado este año, qué tal? Yo también espero que en 2028 tengamos detrás aquí un equipo de 20 personas para grabarnos, ¿eh? Brutal. Yo creo que... Porque aquí estamos a carne y cañón día tras día currando como cabrón. Hace muy buen contenido llegar ahí, donde queráis. Millones de gracias, te desagradece, nos vemos en 2028 entonces. Eso es. Bueno, chicos, espero que os haya molado muchísimo. La verdad que Jota es un tío de los pies a la cabeza y nos vemos en el próximo episodio. Chau.